Vamos a adorar al Señor diciendo, anhelo conocer el Espíritu Santo. Anhelo conocer el Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocer el Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como fuente de agua, sacia mi sed, llamé 150, anhelo conocerte Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más le decimos, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un germen. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Purifícame Señor, purifícame. Purifícame, te necesito. Ven, restaura mi vida. Ven, restaura mi corazón. Ven, restaura mi corazón. Dile Señor, llena mi interior. Te necesito. Anhelo más, más a ti Señor. Anhelo más de tu presencia. Anhelo más de tu espíritu. Solo tú llenas mi interior. Señor. Solo tú llenas mi corazón. Aquí estoy. Señor. 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 Gracias. Señor. горis. Señor. Señorgrifícame. Señor. 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 Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, uqueme, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego. Ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame, llama de fuego, ven y purifícame, purifícame. Señor, purifícame. Que el Señor te bendiga y siga ministrando tu corazón. Que este día todas las carnes sean quitadas de tu vida. Y que venga la presencia del Señor para llenar todo vacío en tu vida, para llenar tu interior. Señor, que seas saciado de la presencia del Señor. Seas saciado de la presencia del Señor. Que sigas adelante en medio de todas las adversidades. Que sigas adelante. Dios es tu fortaleza, tu escudo, tu libertad. Dios es tu fortaleza, tu libertad. que Dios te bendiga